Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Fioret Los invito a conocer de mi canal en YouTube y de los diferentes videos que hay allí para que puedas disfrutar y compartir, conocer de la ciudad de Bogotá Los invito igualmente a suscribirse y a compartir los videos, a estar pendientes de los temas que estamos subiendo constantemente Bueno, hoy vamos a hablar de el metro primera línea Primera línea, primera fase, llamémosle así que es la que más avanzada está, que es la que comprende de la avenida El Tintal a la avenida Ciudad de Cali Es un tramo aproximado de kilómetro o algo, tal vez kilómetro y medio acercándose a los dos kilómetros y que muestra los diferentes progresos, avances en este espacio, en este terreno Bueno, lo primero que se está haciendo en este tramo es la adecuación de pisos la adecuación del terreno que va a soportar luego la estructura del metro es importante, primero hacer el piso construir ese piso máxima teniendo en cuenta que allí hay una fuente acuífera que es una quebrada, un caño un lugar por donde se conducía aguas negras prácticamente y que ahora se está canalizando para poder, primero que todo, darle estabilidad al terreno para poderlo utilizar sobre esa canalización va a quedar fluyendo, primero que todo, la avenida Ciudad de Villavicencio que antes así se llamaba y era avenida Ciudad de Villavicencio pero solamente era una par de vías angostas al lado y lado donde cabían escasamente dos carros por, dos vehículos por carril entonces ahora me imagino que hará una vía por lo menos de unos ocho o diez carriles que va a ser la Villavicencio ya muy amplia muy cómoda con sus respectivas con sus respectivos ciclovías y fuentes de acceso al ingreso de las plataformas del metro bueno entonces en este momento lo que se está haciendo es eso solidificando los pisos dando la estructura a esos pisos se toma su tiempo, por supuesto porque no solamente hay que canalizar la parte del caño del lugar donde corrían las aguas sucias sino que también aguas negras, perdón sino que también este, hay que hay que darle darle solidez al terreno para poder que fluya por ahí la avenida y que sostenga a su vez las bases con para el para donde se va a deslizar el sistema el sistema del metro ese sistema por supuesto son rieles que van que van regados o colocados sobre unas sobre unas llamamos unas estructuras de 13 de 13 metros aproximadamente y estas estructuras soportarán un peso de más o menos más o menos gran gran capacidad entonces por lo tanto deben deben de ser muy bien afianzadas deben ser muy afianzadas las las bases para que sostenga un peso de un poco más de entre 500 toneladas de peso el tren pesa en sí 350 toneladas más 1800 pasajeros daría un promedio más o menos de 500 toneladas y teniendo en cuenta que se desplaza 45 kilómetros por hora pues al menos esperemos una una masa fuerte de impacto sobre columna de unas mil toneladas entonces para que el piso soporte mil toneladas de presión debe quedar muy bien afianzado entonces en ese en ese orden se toma su tiempo poder estabilizar el terreno poderle dar dureza a ese terreno para que soporte pues esta plataforma y así es que que se toma un poco de tiempo y las personas pues deben deben entender que que si no ven ya al momento desplazándose una línea del metro por unos rieles pues no se van a desesperar porque en lo que sí sé es que el personal que está a cargo de la obra es muy eficiente voy a dar fe porque me consta he visto que este personal llega muy temprano seis y media de la mañana ya están allí seis y media siete de la mañana ya están laborando si se requiere antes antes lo están si se requiere horas extras en un festivo de noche para poder para poder lograr que la obra avance rápidamente lo están haciendo así que en realidad si una de las cosas que la ciudadanía debe alegrarse es de que este personal es muy eficiente está muy bien dirigido y está y están como tal los obreros se están colocando de su parte al máximo para que la obra pues vaya progresando rápidamente y bien bien hechas las cosas muy muy bien cimentado todo se ve muy bien y ustedes lo pueden ver ahí en el video pueden ver cómo estas personas están laborando cómo están haciendo las cosas bueno entonces si les decía que el primer paso pues es canalizar el caño es un tramo bastante bastante pesado porque porque allí era allí corría unas aguas un caudal de agua de agua constantemente y pues canalizarlo secarlo darle la estructura que se necesita pues se llevará su tiempo para soportar entonces esas estructuras de 13 metros de alto que llevarán los rieles bueno entonces este yendo un poco más a la parte de a la parte de de la obra y de los componentes de la obra pues entonces está está el hecho de que la cantidad de personas que está ocupando la obra es un poco más de 15 mil obreros se calcula entre 15 mil y 30 mil obreros y se puede hablar a veces de pronto de un poco más teniendo en cuenta que que hay cosas o partes donde puede utilizar indirectamente más personal entonces lo están haciendo muy bien están retirando los materiales que que no se requieren que sobran o que o que de alguna manera son obsoletos para poder hacer el relleno retirando materiales trayendo nuevos materiales constantemente y canalizando pues las aguas bueno así técnicamente voy a decirles que pues los trenes van a los trenes que van a desplazarse trencito que va que va a transportar las las personas se compone generalmente de 6 y 7 vagones y una una medida promedio entre 135 y 145 metros o sea más o menos cuadra y media tendrá cada vagón y el peso de unos 350 toneladas con el personal completo pues más o menos 500 toneladas bueno este el recorrido entre digamos así entre el portal américas que se va a hacer la primera la primera salida digamos la primera y el primer ingreso serán portal américas el primer ingreso se hace bueno tenga en cuenta que portal américas como es hoy en día será conectado al al sistema Transmilenio Transmilenio Soachasuba será interconectado al sistema Transmilenio Soachasuba y a su vez será interconectado al sistema Metro entonces al sistema Soachasuba por el por la ciudad de Cali ahí tendrá un acceso directo al sistema Soachasuba de Transmilenio y por el costado costado de la Villa Vicencio tendrá una plataforma que hace el ingreso del de los usuarios hacia la plataforma hacia la hacia la plataforma del Metro entonces estará interconectada esa base de portal américas va a ser muy importante precisamente porque va a ser como el epicentro del Metro y y la interconexión a los dos sistemas de Metro Metro Portal Américas y Américas y Metro Soachasuba bueno entonces este por el momento entonces se está haciendo la se está haciendo la obra ya ustedes vieron en que en que en que estado va el avance de la obra y debo decirles que a futuro entonces el sistema Metro arrancará de Portal Américas para dirigirse por la por la Villa Vicencio y luego por las Américas perdón por la Villa Vicencio y luego por la Primera de Mayo hasta buscar llegar a la Caracas por la Octava y la Primera y de allí se desplazará por la Caracas inicialmente hasta la 72 creo ahora es hasta la 100 para un recorrido de 24 kilómetros que se haría en 27 minutos así que como ahora un poco más imagino unos 30 minutos la obra tiene su máxima importancia teniendo en cuenta que una persona que está en Soacha puede tomar el Transmilenio llega hasta el Portal Américas en Américas hace transbordo al metro y del metro se desplaza rápidamente hacia la Caracas pero recuerde que no termina ahí porque puede puede llegar hasta la 100 si quiere en el metro y será muy rápido pero puede en la 26 hacer transbordo hacia el sistema de metro ligero de tren ligero que va hacia la Sabana que el tren ligero va hacia Facas recuerden que son tres obras que se están construyendo que se están agilizando que son Transmilenio los Transmilenio por diferentes partes se va a ir por la ciudad de Cali por la por la 68 y también el metro la línea metro pero también está el tren ligero que va hacia la Sabana que también se está habilitando entonces todos esos tres sistemas estarán interconectados entonces una persona como decía sale de Soacha o sale de Suba llega a Portal Américas se puede trasladar hacia la 26 en la 26 puede hacer transbordo hacia el tren ligero de la Sabana y llegar hasta Faca o los pueblos de la Sabana que están en esa línea entonces hay ya una integración bastante fuerte con el sistema masivo uniendo esos tres elementos bueno esto la elección del recorrido para el metro se hizo en base a en que parte está en que parte está como más más voluminosa la población y en ese caso se hizo precisamente ese recorrido que las partes por donde va a pasar el metro son partes donde la población se concentra más el transporte del metro será de 72 mil pasajeros hora más de un millón por día de pasajeros en el metro tendrá tendrá 16 estaciones y atraviesa 78 barrios 10 de las estaciones estarán interconectadas con Transmilenio o sea no todas las estaciones están interconectadas con Transmilenio pero 10 de las estaciones si tendrán esa interconexión entonces en general no es solamente hablar de que te subes en un vagón y te transportas rápidamente sino la interconexión que va a tener entre el sistema el sistema de Transmilenio el sistema el sistema metro y el tren de la sabana el tren ligero que va para la sabana entonces esos tres sistemas se pueden interconectar se pueden disfrutar lo que no sé si lo podrás usar con un solo pasaje o tendrás el momento en que vas a pasar de un sistema al otro aportar alguna diferencia pero por ahora esperemos a que al menos el día del estreno pues nos dejen subir con que sea con un solo pasaje o una invitación gratuita como cuando inauguraron a Transmilenio bueno por ahora entonces contemos que vaya que haya el servicio lo más rápido posible y les debo informar que sí que efectivamente los trabajos van muy bien ustedes ven ahí de primera mano como van haciendo las cosas y que no hay no hay lentitud ya el 2-3 de de enero estaban laborando o sea el lunes que era el primer día laboral ya estaban allí muy a primera hora eso muestra claramente que no se toman vacaciones que no están relajados sino que los ingenieros están allí en lugar de la obra no están en una oficinita no están directamente con las botas en el en el barro metiéndole duro a la obra entonces los invito pues a suscribirse a estar pendiente de los videos y les voy a seguir constantemente los progresos de la obra del metro y de Transmilenio en las diferentes fases y pues nada que estén pendientes y gracias por la atención entonces quedamos pendientes gracias y Gracias.